El Salto se acerca a conocer una de las rutas por el Madrid obrero que organiza el colectivo La Liminal. Yolanda Riquelme y Beatriz Martins nos ofrecen a quienes habitamos la ciudad un paseo por el barrio de Lavapiés para rescatar la historia de las cigarreras y la memoria que dejaron en estas calles. Todo ello con el fin de hacernos reflexionar acerca del espacio público, sus usos y la memoria que atesora, y en muchas ocasiones permanece invisible. Liminal es aquello que se encuentra en la frontera. Designa la fase intermedia entre una realidad dada y otra posterior. Lo liminal es el terreno de la transformación, el momento en el que las personas cambiamos, un espacio flotante abierto a todo tipo de posibilidades. Un grupo de personas se reúne frente a una de las entradas de la tabacalera. Yolanda y Beatriz se presentan, nos entregan un fanzine y entramos en las estancias de la tabacalera de Lavapiés para comenzar la ruta desde su interior. Si hablamos de uno de los corazones importantes de lo que es Lavapiés, en cuanto a lo que es su crecimiento, va a ser esta actividad industrial y justamente este edificio en el que nos encontramos. Y la fábrica de tabacos tiene 3.500 mujeres. Cuando hablamos de este momento, hablamos de que la población en Madrid es de 500.000 habitantes. Esto también para que nos hagamos una idea del impacto, del número, de la importancia que tiene una de las producciones más importantes de España y una de las plantillas más numerosas de mujeres. Con lo cual, pensad que también lo que supone que de repente aquí 3.500 mujeres que por primera vez se encuentran, salen de este espacio privado al que le habíamos estado un poco históricamente, habían estado relegadas y se encuentran en este terreno público donde ellas ya se empiezan a reconocerse, a compartir y demás. Cuando estas mujeres están entrando al ámbito laboral, no hay toda una serie de estructuras ni guarderías públicas ni colegios, es decir, es que no los hay. Entonces, bueno, pues es que se tienen que buscar la vida como sea. Entonces, lo que determina el trabajo en la fábrica es que desde luego es un entorno muy flexible, muy flexible porque es que no hay otra, ¿no? Es decir, que aquí igual están los niños correteando, que están aquí mamando, que les estamos dando de comer, que estamos haciendo cigarros, en fin, esto es como un poco un espacio muy orgánico que se transforma continuamente en función de las necesidades. Las cigarreras están también trabajando en unas condiciones durísimas, ¿no? Eso es también una de las cuestiones que queremos que tengamos que tener ahí, ¿no? Muchísimo calor, muchísimo frío, en principio no habían aseos, ¿no? En la fábrica y, por supuesto, esto va a determinar que ellas van a tener unas enfermedades también específicas, ¿no? Es decir, el estar respirando nicotina generaba problemas respiratorios, había muchos abortos. Pensad que los niños que estaban mamando aquí, pues también recibían esa nicotina a través de la leche. Bueno, las cigarreras, ahora encontramos aquí estallidos múltiples que va a haber, ¿no? En contra, bueno, muy fuerte, ¿no? De lo que es esta entrada de las máquinas, ya en 1830 genera el primer mutín que tenemos en la fábrica de Madrid. Las cigarreras enseguida se dan cuenta, es decir, que ellas son un colectivo y que conjuntamente tienen que defenderse, ¿no? Pues la lectura más simplista es hablar, pues, de esa concentración en la fábrica, de que son muchas y que por eso se empoderan. Pero verdaderamente nos damos cuenta que si tienen tanto poder y tanta identidad de colectivo, no es solo una identidad como proletarias o como clase obrera, sino que es también una identidad de género. Es decir, son unas mujeres que están compartiendo toda una serie de problemáticas y que además las comparten no solo aquí dentro, sino en el exterior, porque la inmensa mayoría eran vecinas del barrio. Y sobre todo lo que queremos enseñaros ahora es cómo impacta esta actividad femenina en el desarrollo del barrio. Según nos indican las chicas de la liminal, salimos del gigantesco edificio para recorrer las calles de Lavapiés, observando las huellas de las cigarreras que aún perviven en el barrio. La Administración de la Tabacalera dona o cede en el año 1841, por iniciativa de un filántropo de la época, Ramón de la Sagra, que tiene el proyecto de hacer un colegio para los hijos de las cigarreras. Por todos estos problemas que estaba comentando Yolanda, de que verdaderamente el espacio era muy insalubre, había muchos problemas a todos los niveles que estuvieran en esas condiciones las cigarreras. Ya era bastante cuestionable, pero que encima estuvieran los niños por ahí dando vueltas, pues era una cosa que preocupaba bastante. Pero luego algo que impactó también bastante fue la idea de cuidarse entre ellas. También tienen como mucha esta identidad de colectivo y del protegerse las unas a las otras. De hecho, son bastante pioneras en establecer como asociaciones de socorro y hermandades, en las que ellas van poniendo un poquito de su sueldo cada mes y se pueden ayudar las unas a las otras en casos en los que desde luego no estaban cubiertas de ninguna manera por cuestiones estatales. Dentro de estar en unas condiciones tremendamente precarias, que es un poco ahí donde nos vamos a meter también en el carácter del barrio, que se va a ser uno de los barrios más miserables de Madrid durante todo el siglo XIX y gran parte del XX, además de ser, perdón, a pesar de ser tremendamente precarias, dentro de ese mundo de miseria generalizada de Madrid, a ellas las llamaban la élite del proletariado. ¿Por qué? Porque tenían un sueldo fijo y porque tenían un trabajo que nunca les iba a faltar. Aparte de que el perfil de las cigarreras, casi todas ellas, en aquellos años en los que uno declaraba cuál era su situación familiar, casi todas ellas eran cabeza de familia, es decir, eran el sueldo principal de la casa. Habitualmente los espacios de relación de las mujeres suelen ser en torno a una fuente, en este caso los espacios de trabajo, el patio de la corrala, que hablaremos de ellas, una serie de puntos que habitualmente están alejados de los bares. Pero curiosamente, las cigarreras sí que se habla de muchos bares que eran para ellas el punto de encuentro y lugares de relación. O sea que también una cosa que a nosotros nos llama mucho la atención y que luego comentaremos más en profundidad es que nos parece que también representan un tipo de feminidad que en ese momento no era nada normativo, que ellas se ponen sus propias reglas. El tema de las corralas y precisamente aquí en el barrio Lavapiés yo creo que es como muy indicativo. Ahora es muy imagen de postal, nos resulta tremendamente castizo, nos llegan noticias de que hay edificios de corralas completos que están anunciados en la plataforma Airbnb, que son edificios turísticos ocultos, pero es verdad que empiezan siendo un tipo de vivienda muy precaria y que se masifica en este barrio y en otros muchos porque es una vivienda que es muy barata de construir y en la que tú te puedes permitir afinar o apilar a muchísima gente, muchísimos trabajadores. En lo que es la vida en el interior de los hogares resulta tremendamente incómoda. Pensad que también son viviendas muy frías en invierno, muy calurosas en verano, es decir, no están pensadas para ser confortables. Entonces, ¿qué es lo que propicia esto? Aparte de los ritmos de vida que impone el trabajo, todas las tareas que tienes que hacer, etcétera, que haces más vida fuera de tu apartamento, podríamos decir, que en el interior. Y un espacio donde se hace muchísima vida comunitaria va a ser precisamente en los corredores y también en el patio de la corrala. Una vecina del barrio nos decía que ella se había criado en una corrala y nos decía, bueno, es que yo para mí era como si fuéramos una gran tribu. Dice, es que yo llegaba en verano, como hacía tanto calor en la casa, la gente se sacaba el colchón al pasillo. Dice, entonces yo llegaba de jugar o de lo que fuera y tenía que ir saltando entre los vecinos que estaban durmiendo la siesta y dices que éramos todos como una gran familia, ¿no? Ahí no había secretos para nadie. Las cigarreras fueron uno de los grupos pioneros de la lucha obrera en España. Un modelo de lucha que pasó de los motines aislados a la organización sindical a nivel estatal. En Madrid en concreto, estas reuniones tuvieron lugar en el conocido como Coliseo de Lavapiés, antiguo teatro barbieri, del que hoy solo queda el nombre de un bar en la plaza del barrio. Motines que suceden durante el siglo XIX tienen un carácter como más desorganizado, son como explosiones así, a veces un carácter más violento y sí que en el XX empieza este proceso de organización, siendo una de las organizaciones más importantes la Unión Tabaquera, una federación tabaquera con un carácter ya estatal. Finalmente, otro de los puntos que destacamos es la apropiación cultural que se hace del mito de las cigarreras y como los trabajos de la liminal o de Paloma Candela, la cual participó como asistente en la visita y que habla a continuación, contribuyen a desmitificar estas figuras al rescatar su memoria. Bueno, el mito de Carmen, aparte de que es una mujer perversa, es un modelo de feminidad que se construye para ser rechazado, porque es una mujer que engaña a un militar, con sus armas de mujer la encandilla, le obliga a hacer el mal y luego al final él no tiene más remedio que asesinarla. En realidad me gusta mucho resumirlo de esta forma tan banal porque me parece que da como muchas de las claves verdaderamente de la historia. La mujer es fatal, es que en definitiva es esta mujer como libre que resulta tremendamente atractiva, pero que al tiempo pues tiene este peligro de que si caes en sus redes vas a terminar fatal, ¿no? Y bueno, esto también pues da que pensar mucho. Lo que yo quise sobre todo investigar fue la desmitificación, o sea que detrás del mito había trabajadoras y había mujeres de armas tomar. Yo he entrevistado a muchas mujeres a lo largo de 30 años que llevo en la investigación. Nunca me he encontrado una libertad sexual y yo las entrevisté en los años 80 y... Terribos. Una libertad sexual en mujeres de 80 y 90 años como los testimonios que yo le hice. Puedes encontrar más información sobre La Liminal en www.laliminal.com y apuntarte a los diversos recorridos que realizan sobre el Madrid Obrero, participando activamente en ellos para rescatar su historia y usarla como un punto de reflexión sobre el espacio público. El Salto Radio también es tu medio. Apóyanos y participa haciéndote socia en saltamos.net Salto.